No podemos perder, siempre tengo a estar, siempre tengo a ver A todas partes yo voy contigo, jugando por los dos Yo soy un chico, yo soy así, ya les comienzo a estudiar No podemos perder, siempre tengo a estar, siempre tengo a ver A todas partes yo voy contigo, jugando por los dos Yo soy un chico, yo soy así, ya les comienzo a estudiar No podemos perder, siempre tengo a estar, siempre tengo a ver A todas partes yo voy contigo, jugando por los dos Yo soy un chico, yo soy así, ya les comienzo a estudiar No podemos perder, siempre tengo a estar